Canal 6 TV Padres de familia de la primaria Laura Méndez de Cuenca, ubicada en la colonia El Pino, en el municipio de La Paz, piden a las autoridades escolares implementar vigilancia nocturna dentro de la escuela y es que en días pasados denunciaron que personas entraron al plantel a robar y vandalizar. De acuerdo con algunos padres de familia, los robos y asaltos durante la noche y madrugada son constantes en la zona escolar del Pino. Nos vimos aquí la patrulla que estaba de que se habían metido a robar. Como verás, no hay ni una patrulla aquí que pase a dar rondiguines o algo, según están las cámaras de vigilancia, 15 veces sirvan. El kinder que es donde más se han metido y creo que quieren sacar la bomba del agua. O sea, ya saquearon todo lo que es el kinder. Las mallas, todas caídas por lo mismo de que se pintan y hasta se juegan. En la zona escolar se encuentran la preparatoria oficial número 274, la escuela secundaria Agustín González Plata, el jardín de niños Moctezuma y la primaria Laura Méndez de Cuenca. En ellas se observan mallas ciclónicas en malas condiciones y en algunos tramos a punto de colapsar. No obstante, en la primaria donde se presentó el último robo, se están realizando trabajos de ampliación de la barda perimetral, mismos que concluirán a mediados de enero de acuerdo con el personal a cargo. Los padres de familia esperan que las autoridades escolares y de seguridad pública tomen cartas en el asunto con respecto a la inseguridad que hay en la colonia El Pino. Reportó para Canal 6, Etenismo Dragón.